Hoy vamos a hacer una salsa brava. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite, pimentón dulce o picante, pimienta negra, tabaco, tomate, pan, ajo, sal, almendra y guindilla. Lo primero que vamos a hacer es en una batidora cortar el tomate y echarlo y lo vamos a triturar. En una sartén vamos a poner aceite a calentar y vamos a poner el pan hasta que se dore. Una vez que el pan está frito vamos a añadir los ajos, la almendra y la cayena. Y lo vamos a tener en el fuego hasta que se vaya dorando. Una vez que está todo dorado le vamos a echar el tomate que antes hemos triturado. Y lo vamos a tener unos 4 o 5 minutos. Una vez que lo hemos tenido en la sartén unos 5 minutos vamos a echar el pan que hemos tostado. Un poquito de sal, pimienta negra, el pimentón, en este caso lo vamos a echar dulce porque no tenemos el picante. Y unas gotitas de tabasco dependiendo de como guste de picante nosotros vamos a echarle unas 4 gotitas. Ahora lo vamos a pasar todo por la batidora y luego con el pasapuré para que no quede en grumito. Como veis esta es nuestra salsa ya terminada y nosotros lo hemos acompañado de unas patatas con un poquito de mayonesa. Os aseguro que está buenísimo. Gracias por ver el video.